Esta canción es linda, es pero muy muy linda, y va para los enamorados que les gusta bailar, lindo pero lindo y hermoso. El tema nos dice, amor, 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 historias del maestro Jairo Varela, historias de amor, Grupo Nietzsche, y hablo del Grupo Nietzsche original, dice. Va para el Puente 13, señor, dice. Y ahora qué disculpa das, y ahora qué rap, con las cámaras de publicidad, sé que es un lenguismo. Y ahora qué vas a intentar, que me quieras decir, que estás con otro sin razón, y yo perdido por tu amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Para Luis Quince, colonia Martín Sancero. Amor, amor, amor. Todo es mentira. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Todo es mentira. Amor, amor. 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 Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Hoy tratando de olvidar, yo queriendo escapar, y te pones a llorar, ay me quiero, quizás el tiempo corazón, sobre las huellas del dolor, Chanocito soy yo, en el mirador de San Juanito, amor, 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 tú no eres mía, cuente trece, amor, 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 todo es mía, Hala la voz de corazón, amor, cuando pensé que te quedabas, amor, mi don apenas comenzaba. ¡Vamos! Yo busqué en ti, amor, amor, afinidad, amor, amor, como un gato en el tejado que en la oscuridad, me irá buscando y no me encontrarás. Yo busqué en ti, amor, amor, afinidad y comprensión. ¡Vamos! 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 Nada que valiera la pena, nada que valiera la pena, nada que valiera la pena. ¡Vamos! ¡Vamos! Amor, amor, afilidad y comprensión Amor, amor, se va Se va Y nada más y nada 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 Una linda cumbia Negrito, ven, prende la vela Es linda la melodía Báile lo bonito, señor Río Venga, que yo le recorrión Van a cumbia, señor Toca bonito, Raúl, beso de rato Venga, vamos a bailar Vamos a bailar Un de Marbella Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómal Señor Krohn, cambio de la pastora, que se monas, que parte de Chicharo, que va a empezar la cuna en Marbella, que va a empezar la cuna en Marbella. De la cundiamba y de candela. De la cuna en Marbella, que va a empezar la cuna en Marbella. De la cuna en Marbella, que va a empezar la cuna en Marbella. De la cuna en Marbella, que va a empezar la cuna en Marbella. De la cuna en Marbella, que va a empezar la cuna en Marbella. De la cuna en Marbella. ¡Llama! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!